La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Que María Santísima Intercede Ya vivió profundísimamente Todas las Bienaventuranzas Se suele decir que cuando Jesús pronunciaba cada bienaventuranza, pensaba en su madre bendita. Ella es la encarnación, la materialización mejor lograda de las bienaventuranzas. Ella es la humilde, la pobre de espíritu, la que trabaja por la paz, perseguida por causa de la justicia. Recordemos que naciendo su niño tuvo que huir, fue perseguida por un tirano. Ella es humilde, la que llora, la que tiene hambre y sed de justicia, de que se cumpla la voluntad de Dios. María Santísima intercede para que la palabra de tu Hijo penetre en nuestros corazones y nos transforme. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la plenitud de tu vida. Estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu amor, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, en el Señor. Concedernos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día Para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. Amén. 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 Silencio, intimidad, presencia, adoración. Que el Espíritu Santo descienda y nos ilumine. Que el Espíritu Santo descienda y nos conecte con nuestra esencia, con nuestra verdad eterna. Con nuestra identidad sobrenatural, con nuestro yo soy trascendente. Yo soy... Y sobreviva Dios. A ver de la niña Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, la Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la indecisión de María Santísima de San José, que tú pongas en cártel evidente en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes, la Señora. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti. Jesús, en ti go, ti. Querida Virgen de la gracia, te atravesemos el regalo de permitirnos orar con Cristo, amable, victorio y alabado, amable, victorio y alabado. Amable, victorio y alabado, amable, victorio y alabado, amable, victorio y alabado. Amable, victorio y alabado, amable, victorio y alabado. Amable, victorio y alabado, amable, victorio y alabado. Amable, victorio y alabado.